Libertad pa' todos los presos que están cumpliendo condenas Fumándome todas las penas y al ladito una canela Un mechero y un librillo y al ladito mis vistillos Pastillas de todos tipos, la dosis de los niños Dame un beat lento para ponerme violento Para que pongan tu carro, la merca bajo el asiento Pa' poner flor a tus muertos, para que riegan su huerto Y siempre pago en los puestos, no se cantea ni un pelo Echo de menos al abuelo, la abuela es su puchero No creíamos los reyes y éramos quinceañeros Sin nada en la cartera y los bolsillos a cero En que iba pa' futbolista terminó el cerrajero No lo entiendo, mami, el Julo no lo entiendo Prisiones preventivas, libertad para el negro Pa' chis compañeros o pa' todos mis guerreros Que lucharon su infierno, la droga el taleo Muy ciego por la calle y todos me miran raro Le pillo pastillas sin recetas al llavo Sin piezo no acabo y luego como acabo Con el flaco, con el oji nos sacamos todo el rabo Pa' pa' los que duermen bajo tierra Pa' pa' los que curran doce horas y no pues ni con las piernas Pa' el que le encerraron los chivatos en la celda Pa' las madres que criaron dos hijos solteras Pa' mi hermano que lo intenta pero no lo deja Esa mierda ha hecho que ya no seas el que eras Perdí a mi colega y me duele tanto que pesa Ahora hablamos pero ya no se donde manejas Quiero volver a cuando jugábamos con piedras Es la vida mala por querer darnos la buena Mi hermano en la obra doce horas pa' una mierda Dile tú que no grame la placa pa' venderla Dime a mi que un día de esto se quita la pena Si he crecido en la casa con pastillas pa' la vieja Con mi primo, con la hierba, ve metas, macetas Chito del perico, rula sin recetas Cadenarse en las muñecas Besando primo en mi vieja Fumándome toda la niebla Echa bolo lleno mercado Quemando de la receta Mi cabeza loca primo Como seis tiros de ketown Como seis tiros de ketown Libertad pa'l preso Su muerto de la secreta Sudando la gota Dame más de esa mota Fatigas canastelas Eso se nota La tolota De fumar tanta bellota Un guitarro con quillero Haciendo dinero Primo, llámame Carne de talego Ay Ay Primo, llámame Carne de talego Libertad pa' todos los presos Que están cumpliendo condena Fumándome toda la pena Y al ladito una canela Un mechero y un librillo Y al ladito mis pistillos Pastillas de todo tipo Una cosita de los niños Y por una cosita de los niños